Vamos a ver si nos dejan entrar al edificio Ya que tuvimos donde la entrada Y ahorita vamos a checar a ver que hay adentro Acompáñenme, vamos a hacer un recorrido adentro del edificio Tefi Sin mader Ahí está el Capitolio La noche tiene luces muy bonitas Bueno Y llegamos Y ahorita la televisión Besitos Centros Entre visitantes Busque y busque El lugar Y entre por allá Ahí está por fin Aquí está el Tino capital polis vamos a ver hasta donde podemos grabar esperenme porque vamos a ver hasta donde podemos grabar creo que hasta aquí dice horarios públicos cerrados los domingos dice de acuerdo con la ley del condado de Shawnee la resolución 20 22 ok la máscara si abrimos ok 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 si abrimos si abrimos vamos a ver edificio este es el edificio del capital que quería entrar creo que no se puede venir oh si ahí dice que no es acceso público ya un braun si abrimos 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 We've been to the museum in Abilene several times. Have you ever been there? Yeah. Good. This is a long pill and it's still alive. 1923, huh? Last... It's going to be 97 years old. Always. Play Cessna. Clay Cessna is the flyer. Cessna is the one who invented the car, right? Yeah. Clay Cessna. What was Cessna? He grew up in Kansas. Cessna? Cessna? He invented the first radio in the car too. Cessna? 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 Yeah? Yeah. Cessna? 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 Yes? I was in. Cessna? I was in. Este es el área del comedor. Por fin se me hizo entrar aquí. Aquí compro uno para comer, puras chucherías, guzgueras. Vamos a continuar con el recorrido, a ver hasta dónde nos dejan grabar. Este es el Capital Building. Cuando lo estaban construyendo. Aquí también lo estaban construyendo hasta arriba. Aquí habíamos cambiado, ¿no? Si, yo no estoy dibujando, ¿qué wo? Yo no estoy dibujando. Ya lo escribí. ¿Son los líderes nativos americanos? The American Indians were the first people to live on the land, they become Kansas. In the 18th, more tribes were moved, and against their will, the creation of Kansas territory. Dice, los nativos americanos fueron los primeros personas que vivían en esta tierra llamada Kansas. En 1830, más tribus fueron movidas, no sé qué dice allí, a la creación del territorio de Kansas en 1854. Y tuvo algunos cambios. Las tribus fueron forzadas a pequeñas reservaciones y movidas al territorio del sur, al territorio de Indiana, que en el día presente es Oklahoma. Hoy Kansas es el hogar de cuatro naciones nativas americanas. Los burahuatomis, burahuatomis. 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 era otra tribu entre ellos, me imagino yo que peleaban no sé, me imagino entramos acá a otro lugar, y después ese es el primer piso dicen Nebraska y Kansas como estaba dividido el mapa dice always all the government and equal voice in the government only in the government Sobran Lincoln todos los ojos en Kansas por tiempo Kansas fue el territorio que estableció no se puede decir la palabra porque ya ven este es un Les Ward Belonguel Don Brown durante un tiempo en Kansas estas eran las que usaban ellos eran de fierro todas de fierro soy John Brown no le entiendo no le entiendo esta es la congreso de los Estados Unidos una carta pero no sé qué será todo el poder político es inerente a la gente constitución de Kansas de 1859 las firmas votaron para que se acabara el problema con la gente de Kansas constitución fue parte de la constitución de los Estados Unidos unuste continuamos con el recorrido es un afro es un afro esperen cuando le dio la cámara una otra planta aquí no hay nada el cajero en el top ok no es mora no 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 ok 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 Oh, miren, ahí hay banderas. Ahí están. Vamos a dejarlo de acá. Espero que se haya grabado y se graba. Gracias. Oh, aquí están los personas importantes. Aquí está la gobernadora. ¡Órale! Vamos, entonces fiesta. Es importante este lugar. Están los legisladores. Senado. Aquí está Mayerly. Laura Kelly se llama la gobernadora de este estado. ¡Órale! Bueno. 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 Recién creó la saliva. Bueno, recién creó la saliva. Vamos. Vamos. Ahora tenemos. Repetido. Está altísimo Pero cámara Aquí quién sabe si está Permitido grabar, creo que está prohibido Es que andamos Vamos a regresar para atrás A seguir viendo los monitos Grabando Las botas Dice, Kansas celebra el territorio sexual Fred Ola El gobernador, estos botas son de su colección Oficial con los símbolos Del estado O son botas de un gobernador Esta sería la bandera En el estado de Kansas Una silla hecha de madera De un tronco Dice, Tylosaurus Marina fósil El fósil de un Animal marino Mosasaurus Que debió haber vivido aquí Hace muchos años ¿Verdad? Símbolos Del estado En el 61 era un sello En el 913 una flor En el 25 un banner En el 7 una bandera 35 Calsas más Cotongor Cada vez buen grato Los monos El canal El canal del pez Gato Y Ahora al lado Este lado Presidente Abraham Lincoln New Americans Black With 34 Stars Independence Pasaron la bandera Con los 34 estrellas Que sería esa bandera Que está allí A ver Que dice aquí La plata Una nación Invisible En la tarea Y con la tarea Para todos Es el título De la bandera Americana Notada ¿EEES ? Claro Sí Sie Buenas del Palacio Legislativo la pared del condado de Bourbon ahora me voy a mirar la fotografía y la foto a la ruta todo así febrero 11 de 1859 el tren de Santa Fe fue legislado para el territorio de Kansas la verdad que Kansas era el mismo territorio por agua, Tommy este es el original ventana del domo completada en 1903 bueno pues aquí el recorrido este es el edificio de el edificio que quería conocer pues ya lo conocí y ya nos vamos pues así termina el recorrido de este edificio llamado el The Capitol quería conocerlo ojalá que les haya gustado no soy muy bueno grabando pero para los que no conocen pues ya saben que hay dentro de este edificio Grandote muchas gracias a todos y espero que les guste bueno pues finalmente nos dejaron entrar al edificio grandote que queríamos conocer espero que les guste la transmisión de lo que grabamos está grandote el edificio ojalá también y por favor